Como mencionó mi compañera, es difícil responder a toda la diversidad de preguntas en diez minutos. Algunas de ellas que, gracias a que nuestro ministro ha tenido la oportunidad de intervenir en esta Cámara durante muchas sesiones, han sido ya respondidas y voy a intentar responder. Algunas son muy puntuales, otras son más globales. Señorías, estamos ante una pandemia, una situación totalmente inédita, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Un hecho histórico que todos, evidentemente, recordaremos de forma intensa. Esta pandemia, que pasa en nuestro país y pasa en el resto del mundo, como señalaba en mi primera intervención, quiero señalar que, efectivamente, ha puesto en juego, ha puesto en jaque a toda nuestra ciudadanía, a todo nuestro sistema nacional de sanidad, a todos nuestros profesionales sanitarios. Y también, por supuesto, a la clase política, que también necesita responder con esa fortaleza de país, con esa unidad que necesitan y que nos solicitan nuestros ciudadanos. En ese sentido, agradezco las preguntas y agradezco la intervención. Evidentemente, en el Ministerio de Sanidad nos tocaba el papel de responder de forma clara y contundente a esta epidemia, a esta epidemia que, como he mencionado y como todos sabemos, no conocíamos nada de ella. Es un nuevo virus, no conocíamos con tiempos inéditos en otras pandemias, en otras epidemias. Gracias a la colaboración internacional hemos podido conocer en breves días el propio virus, sistemas de diagnóstico y todavía nos queda mucho por recorrer para mejorar y conocer las estrategias de tratamiento, las estrategias de vacunación. Y en ese sentido, este no conocimiento de la situación es evidente que ha marcado todas nuestras líneas de intervención. Por supuesto, ojalá que conociéramos en enero todo lo que conocemos hoy. Por supuesto que muchas de las cosas hubieran sido diferentes. El hecho de que nuestro trabajo, nuestra intervención haya tenido mucho o mucho papel la elaboración de informes, procedimientos, la elaboración de guías y de otros documentos y el tener muchísimas reuniones a los diferentes niveles que comenté y que han comentado algunos de ustedes en su intervención, tenía que ver precisamente cómo armarnos y de qué herramientas dotarnos, tanto a las administraciones, con la responsabilidad que tenemos cada uno a nuestros diferentes niveles, como a los profesionales sanitarios y también a la ciudadanía para enfrentar a esta amenaza para el conjunto de nuestra población. Y por eso ha sido importantísimo, nosotros destacamos ese papel que hemos jugado también en el Ministerio a través no solamente de la página web, sino todos los canales y medios de difusión para dar a conocer todos los mensajes dirigidos, como digo, a los diferentes sectores, tanto profesionales como de las diferentes, de la ciudadanía en general. Y efectivamente las fases y cada tiempo cambian. No es lo mismo el mes de febrero, cuando todavía teníamos el 24 de febrero dos casos diagnosticados y diagnosticábamos esa misma noche el tercer caso procedente de Italia, un turista italiano, no es lo mismo esa situación que la situación que vivimos hoy. Y en ese sentido, nuestras adaptaciones y nuestras políticas y toda nuestra orientación ha ido cambiando a medida que iban cambiando las fases y que iban cambiando la epidemia. Por supuesto, y algunos de ustedes lo han mencionado, que nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica, nuestros sistemas de información han mostrado alguna debilidad. No sé si podría hacer un análisis de dafo completo, pero sí que intentaré hacerlo a lo largo de la intervención. Efectivamente, y nos han mostrado también esa amenaza que significa las debilidades de no tener un sistema de vigilancia, un sistema de información tan fuerte como nos hubiera gustado. Quiero destacar, y en ese sentido sí que creo que es una fortaleza importantísima, esa capacidad que han demostrado, en primer lugar, todos los responsables de salud pública, digo, en las primeras fases de la epidemia, que fueron ellos los responsables de organizar la respuesta, y posteriormente todos los profesionales asistenciales, y aquí quiero llamar la atención tanto de los profesionales de atención primaria como de los profesionales de atención hospitalaria, donde han tenido que innovar y responder de forma clara y contundente al desborde que situaba la situación concentrada de epidemia en nuestro país. En ese sentido, también efectivamente se ha mencionado en otra fase de la epidemia, como la que estamos actualmente, donde se impone también la recuperación económica de nuestro país, de un país eminentemente turístico. Han señalado varios de ustedes la importancia de tener unos servicios potentes de sanidad exterior. Por supuesto que queremos fortalecerlos. Por eso se ha hecho un convenio con AENA para fortalecer esa vigilancia, y por eso trabajamos en colaboración, no solamente con el resto de ministerios, con Europa, para el control de los países de donde pueden llegar vuelos, sino también con las autoridades sanitarias portuarias y aeroportuarias y aéreas de Europa para coordinar y tener en activo todos los procedimientos para el mejor control. Quiero recordar que ese control de los aeropuertos se realiza en cada una de las comunidades autónomas en coordinación con las comunidades autónomas, siendo ellas las encargadas de realizar los procedimientos sanitarios más avanzados, como son los test o los seguimientos de todas las personas que se detectan como sospechosos o como eventuales personas a hacer un seguimiento por parte de las autoridades sanitarias. Se han comentado también diferentes temas que para nosotros son fundamentales en la etapa actual, y fueron desde el principio, desde los primeros casos, desde el primer turista alemán de La Gomera, desde el segundo residente británico de Baleares, toda la actividad de rastreo y seguimiento de contactos ha sido siempre una actividad fundamental, es una actividad fundamental de cualquier epidemia y, por supuesto, lo ha sido de esta epidemia. Inicialmente, los servicios de salud pública, por supuesto, fueron los encargados de realizar este rastreo. A medida que la epidemia avanzaba, se daba claro que la importancia que teníamos en ese momento, teníamos que focalizarla y centralizarla en una respuesta asistencial que permitiera la mejor atención posible a todas las personas que necesitaban ser atendidas por los servicios sanitarios. Y en ese sentido, es cierto que durante un tiempo la actividad de rastreo fue más débil, pero quiero señalar que a partir de la etapa en la que nos encontramos actualmente de nueva normalidad, es decir, de convivencia con el virus, los actuales trabajos de detección precoz y seguimiento de contactos cubren un papel fundamental para poder responder a estos brotes que he mencionado y que he mencionado también algunas de sus señorías. En ese sentido, es cierto y es cierto que yo he participado activamente, como señalaba la señora Gamarra, en la evaluación y seguimiento del proceso de desescalada con las comunidades autónomas. Y quiero aprovechar para señalar y explicar que en todo este proceso y todas estas reuniones, que no solamente han sido reuniones colectivas, sino muchas de ellas reuniones bilaterales o tilaterales, cuando hacía el caso porque tocábamos algún tema en común, o a veces con cinco o seis comunidades autónomas, dependiendo de la temática que estuviéramos planteando, tiene muchísimo que ver con la cogobernanza. Creo que tenemos la suerte los profesionales sanitarios de contar con una coordinación sectorial de las más avanzadas en nuestro país y que nos permite decir que tenemos un único sistema nacional de salud con 17 servicios de salud, que de forma coordinada han dado respuesta en la mejor medida de lo posible a esta epidemia. Y en ese sentido, en la desescalada, evidentemente, se valoraron no solamente la situación epidemiológica, no solamente la capacidad asistencial, no solamente la capacidad de detectar precozmente los casos, sino también esa capacidad de seguimiento de contactos. Como señalaba ayer mi compañera Pepa Sierra en la rueda de prensa, esta capacidad de rastreo tiene en cada una de las comunidades autónomas, por sus diferentes características, muy diferentes intervenciones y muy diferentes aplicaciones y formas de llevar adelante. En ese sentido, comunidades más concentradas, como la Comunidad de Madrid, tienen unos recursos diferentes, unas estrategias diferentes, a comunidades que tienen una dispersión geográfica mucho más grande y que los obliga a adaptar sus estrategias de rastreo. Y también por eso, para nosotros, era fundamental contar con una atención primaria fortalecida no solamente para hacer la detección precoz de los casos, sino también para ser la base para la realización de estos contactos, de este seguimiento de contactos, de este rastreo de todos los contactos que permitiera y controlar los rutes. Parte de este rastreo hace que hoy nuestros casos detectados estén entre un 50, incluso en alguna comunidad, hasta un 75% de personas asintomáticas. Y eso es posible gracias a esa actividad de rastreo que ya digo que fundamentalmente se realiza a través de la atención primaria y la coordinación con los servicios de salud pública. Y esto hace que las características de los nuevos casos de la situación actual sea totalmente diferente en número absoluto cuando comparamos cifras solamente de unas fechas y otras. Y por eso es importante evaluar y caracterizar y categorizar la situación actual en función de qué tipos de casos tenemos, qué edad tiene esa población que estamos detectando ahora, que estamos viendo cómo estamos fundamentalmente una edad media muchísimo más joven que la que teníamos en los meses de marzo y abril y que además no solamente refleja el lugar donde se han contagiado o por qué se han contagiado, sino también que nos permite también poder hacer ese seguimiento y tener esos casos leves y de momento certificar que no tenemos una situación de tensión en nuestros servicios sanitarios. Han comentado también la SAP de rastreo. La SAP de rastreo es un tema que se ha discutido con los diferentes grupos, como ustedes mencionaban, en las reuniones internacionales, en la Unión Europea. Es cierto que son unas apps de contacto, como ustedes saben, que tienen diferentes mecanismos a través de Bluetooth, a través de la incorporación de señales que permiten detectar contactos, pero que también tienen sus limitaciones. En los países europeos, Alemania o Francia, quizá de los más avanzados, también son apps todavía de un recorrido limitado y que de forma generalizada ni siquiera en los países de la Unión Europea se está aceptando como tal. En nuestro país, saben que se está haciendo un ensayo piloto en la Gomera para ver un poco qué características tiene y cómo se puede adaptar en nuestro país. Lo que sí les puedo decir es que nosotros sí queremos, si finalmente se decidiera contar con esta app de contacto, que sea de una forma coordinada a nivel nacional y a nivel europeo para que pueda tener una validez. Pero nos parece importante poder evaluar la eficacia de estos apps. También me han preguntado, tanto a mi compañera como a mí, sobre la vacuna de la gripe. ¿Por qué vacunamos de la gripe? Vacunamos de la gripe porque no queremos que existan dos efectos añadidos, la gripe y la COVID. Por eso, el Ministerio se ha comprometido con esa compra extraordinaria de 5 millones que se suma a la compra ya habitual de las comunidades autónomas con el objetivo de incrementar en un 10 o un 15% las tasas de cobertura, particularmente a las poblaciones más vulnerables y a los profesionales sanitarios, alcanzando en algunos de estos sectores el 75% tan lejos del actual. Y en ese sentido también, nuestra estrategia frente a la vacuna del COVID ya estamos discutiendo en coordinación con la Agencia Española del Medicamento, en coordinación con las autoridades europeas, cuáles son las estrategias y los escenarios en función de la llegada de las nuevas vacunas para la COVID. Y en ese sentido, con las comunidades autónomas, también se ha iniciado a través de la ponencia de vacunas una discusión de qué sectores son los prioritarios y cómo hacer ese seguimiento que planteaba en ese registro nacional que para nosotros es tan importante. Quiero terminar, sobre todo, planteando muy poquito ese análisis de DAFO, planteando cuáles son nuestras oportunidades. Yo creo que con claridad lo planteó mi compañera y lo planteamos aquí. Por supuesto que desde el Ministerio de Sanidad apoyaremos cualquier iniciativa, se está discutiendo en el Congreso ahora mismo con la reconstrucción, todo el papel que tiene que jugar la sanidad española, los retos a los que se enfrenta y efectivamente, como planteaba alguna de sus señorías, para nosotros también, fortalecer la salud pública a través de algún centro o coordinador de esa salud pública nos parece fundamental. Como nos parece fundamental reforzar el Sistema Nacional de Salud en sus recursos humanos, en sus inversiones, en sus innovaciones, porque sabemos que tener un Sistema Nacional de Salud fuerte y potente no solamente protege la salud de los ciudadanos, sino que contribuye de forma clara y contundente al desarrollo que tanto necesita nuestro país. Muchísimas gracias, señorías.